A nombre de PrestaMás, el costado norte del mercado municipal que le pega la salvadita en esos momentos de aprieto y que está celebrando el 50 aniversario PrestaMás y frutas de verduras maizo, frutas y verduras maizo, las frutas más frescas y hortalizas de la región Huétero Norte y constructora Roby de San Carlos que está en barrio San Antonio, también estamos compartiendo con un gran señor el día de hoy, el día de hoy en este 50 aniversario que Policía Román le da cobertura estamos con Tridio Rojas, Tridio, bienvenido a Policía Román en este 50 aniversario Pues en realidad que te repito, un gran placer, un gusto estar acá compartiendo con todos los sancarleños en este 50 aniversario y que yo me siento parte de ello porque lógicamente aquí inicié mi carrera como entrenador Usted llega a Liceo San Carlos, dos años después está de director técnico acá en el equipo de San Carlos Si, yo llegué en el año 72 a trabajar a San Carlos como profesor y me incorporé muy rápido como preparador físico estuve como preparador físico con un técnico que se llamaba, bueno de apellido Michele, muy italiano como preparador físico, él tomó la decisión de irse y la junta directiva quiso que yo me quedara yo en realidad todavía no me sentía para ser entrenador, no quería quedarme pero José Ángel Moya insistió de que yo cogiera el mando porque ellos de todas maneras iban a contratar a cualquier otra persona yo lo tomé, en realidad esto para decirte años ya en el año 74 lo tomé y ya para el año 75 ya era entrenador del equipo yo estuve en el año 74, 75, 76 y en el año 77 fuimos por primera vez campeón de segunda división no ascendió el equipo en ese año no ascendió el equipo ese año justamente porque hubo una componenda en la federación y pusieron a jugar tres equipos que descendían de segunda y lógicamente pues no pudimos ascender pero luego en el 77, 78 el equipo ascendió este es el único equipo que ha hecho, ha sido campeón de segunda división dos años consecutivos Toribio Rojas es una leyenda en el fútbol nacional el día de hoy compartiendo con nosotros en este 50 aniversario a nombre de Constructora Bajo León que está en Muelle también a nombre del doctor Alan Quesada que les hace la gastroscopía, las colonoscopías pueden sacar su cita al 2460-0554 y Motos Piedra que está ubicada 100 metros norte y 50 este de la Escuela Huanchadas en Ciudad Casada con todos los accesorios y repuestos Motos Piedra que se une a esta gran actividad y por supuesto si usted quiere tener su casa ya rápidamente su proyecto habitacional es este llame a Jansel Pérez al 8371-2814 8371-2814 y rápidamente va a tener su casa con este proyecto de excepción que se llama Casa Fácil 8371-2814 y obtiene su casa fácilmente 8371-2814 Toribio, muchos jugadores llegaron a primera edición con usted verdad nombrar algunos de los que llegaron acá a San Carlos y que estuvieron con usted Bueno mire son muchos y puedo que se me olvide algunos pero voy a hablar de los jóvenes como son el arquero Elmer Picado, Hernán Paniagua, López, Macho Aguazul, Pablo Chacón, Giovanni Arroyo, Víctor Rojas, Jorge Rojas mire te repito William Ávila, Enrique Chacón te digo puede ser que se me esté olvidando algunos otros pero me recuerdo estos jugadores que en realidad iniciaron acá conmigo estuvo Edgar Arroyo, que Dios goce, Aleko López, que todavía está por acá y como te repito, Bermúdez, que vive por acá Jorge Bermúdez, que también estuvo conmigo esa fue más o menos una base del equipo de San Carlos en esas épocas que tuvimos tanto éxito y que gracias a Dios fueron futbolistas y se conservaron por muchos años jugando para San Carlos Los que se preguntan, Torillo Rojas, ¿qué hace actualmente? No, yo ahorita, mira, yo regresé de Puerto Rico a descansar sin embargo la alcaldesa de San Ramón quiso que yo pues le ayudara en San Ramón y me ubicó a manejar todo lo que es fútbol soy el administrador de fútbol en San Ramón que es el trabajo que estoy haciendo ahora Torillo, para aquellos que nos están viendo aficionados, patrocinadores, ex jugadores, ex técnicos toda la gente que ha tenido que ver con esta gran institución que es la Asociación Deportiva de San Carlos envíenles un saludo Pues mire, yo a todos los recuerdo mucho recuerdo mucho la afición de San Carlos que fue una afición muy noble con este servidor recuerdo mucho a los futbolistas que siempre fueron entregados y que estuvieron dando el todo cuando yo fui entrenador en verdad a muchos técnicos que ex amigos que trabajaron aquí con San Carlos pues recordar, recordarlos es para mí muy grato pero hay algo que es muy importante San Carlos en este momento está tratando de recuperar aquellos viejos tiempos y yo creo que debe involucrarse mucha gente dar una gran ayuda en todos los aspectos para que San Carlos vuelva a ser el San Carlos de hace muchos años que San Carlos era un equipo respetado en la meseta central Toribio Rojas, ex técnico y también gran leyenda a nivel nacional el día de hoy compartiendo con publicidad Roma en este 50 aniversario que estamos llevándole a cabo acá gracias a Constructora Vargas y Ramírez gracias a Supermercado del Cruce gracias a Quebrador Las Palmas y gracias a nuestro gran elenco de patrocinadores que son los que hacen posible que tengamos a personas de esta clase como Toribio Rojas uno de los que llevó a muchos de los que fueron leyenda en este equipo San Carlos a primera división Hermel Picado William Ávila Hernán Paniagua Pablo Chacó Víctor Rojas Víctor Rojas bueno, muchos de esos estuvieron por este hombre ahí en el Carlos de Guala Álvarez y a nivel nacional no está a nombre de Hidrotec y antes de irme qué placer que haya estado acá con Publicidad Román la empresa publicitaria y líder en la zona norte de Mercado de Policía pues mucho gusto que estén muy bien muy buena suerte Toribio Rojas el placer es para nosotros que haya compartido en este 50 aniversario de la Asociación Deportiva de San Carlos feliz cumpleaños estamos de plácemes porque la Asociación Deportiva de San Carlos cumple 50 años apoyemos al equipo porque este equipo tiene que estar donde se merece en primera división todos apoyar a muerte al equipo de San Carlos Publicidad Román líder presente en este 50 aniversario ¿qué es lo que se ha hecho? gracias a todos a todos a todos a todos a todos a todos